Hola amigos, ¿cómo están? Gabo Baeza por aquí y miren dónde estamos, en Codegua, en el track day de la marca Bembe, donde vamos a probar distintos modelos de la marca en esta pista del Autódromo Internacional de Codegua, pero me dieron la oportunidad de entrar con mi auto, así que vamos a darnos una vuelta cortita con el clásico Bembe que tengo, así que vamos a ver cómo se comporta, en realidad va a ser una vueltecita cortita para probarlo y sacar algunas fotos bonitas. Así que ahí les voy a contar y lo vamos a grabar desde adentro. Ahora vamos a manejar el M3 Competition, un auto que estábamos esperando hace mucho rato poder probar, no sé si se escuche, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Se escucha bien. Y vamos a probar este M3 Competition. Nos juntamos a la tira de Vuelva y ahí se ponen un poco más de ahorita. No, no sé si se ola. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fíjate en la recta cuando llegas. Sí, aquí estoy. ¡2.15! Impresionante. ¡2.15! Impresionante. Debe ser de los autos más rápidos que han dado. ¡Aca con! ¡1.15! 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 ¡1.16! ¡1.15! ¡1.15! ¡1.15! ¡1.15! Diga yo, fíjale. Diga yo, fíjale, fíjale. Diga yo, fíjale. Diga yo, fíjale. Ahora vamos a manejar el 135M. Aquí en la pista del Autódromo Internacional de Codewaer. ¿Cómo nos va? Diga yo, fíjale. Aquí en la pista del Autódromo Internacional de Codewaer. Y ahora por fin es el momento de entrar en el clásico E30. Vamos a hacer una vuelta tranquilita, vintage. Vamos a ver cómo se comporta este dinosaurio. Sabemos que es un auto con motor 1.6, sin freno o muy poco freno. Pero tiene yo creo todo el espíritu y toda la maniobradilidad de Vendor. Y ahora vamos a ver cómo se comporta este dinosaurio. Y ahora vamos a ver cómo se comporta este dinosaurio. Vamos a ver cómo se comporta este dinosaurio. Vamos a ver cómo se comporta este dinosaurio. y va a empezar el último vuelo, derecha a izquierda, ahí nos pago a la izquierda, iniciamos la mañadura, en el frente va a ser una cosa con la recta la verdad es que anda súper rico, anda poquito, desgraciadamente este motor 1600 es la versión más pequeña de los E30 pero el chasis se siente realmente como un bebé, o sea, muy estable, muy rico a manejar donde efectivamente las limitaciones vienen más que nada con el motor, diría yo si tuviéramos un motor que empujara como el 325, probablemente podríamos hacer una vuelta mucho más rápida porque el chasis realmente se siente muy bien balanceado quizá ya sabemos lo que le falta a este auto, un swap de motor, el chasis con unos pequeños ajustes yo creo que se puede convertir en una absoluta maravilla pero el motor obviamente nos quedamos muy cortos esa fue esta experiencia única donde pudimos probar varios modelos de la marca Benbe y además poder meter a nuestro clásico Benbe E30 del año 94 a la pista de Coegua para dar una vueltecita de paseo pero que la verdad se disfrutó muchísimo así que muchas gracias a los amigos de Benbe por esta invitación y nos vemos pronto en un nuevo video en el canal cuídense mucho